En el norte del Valle de Aburrá, donde el sol se encuentra con las montañas, existe un lugar mágico donde los cuatro elementos de la naturaleza viven en equilibrio y dan origen a un espacio sin igual. El viento alrededor de esta fértil nueva tierra se mueve con ese sutil poder de dejar todo en su lugar justo cuando él quiere. Se mueve, inspira, transforma, cambia, pero también alienta a quienes toca para que en este lugar los deseos se eleven y se conviertan en sublime realidad. Vidanta vigilante desde las alturas, todo lo ve, todo lo recorre y lo baña con su fresco baile. En el centro se encuentra el árbol de la vida, el nogal, que con sus fuertes raíces se afianza la tierra y baila en equilibrio del agua. Cuentan las ninfas que en este lugar se navega entre sueños y los sueños aquí se hacen realidad. Nogales, entre la tierra y el agua se rinden las plantas para ser, fluir y crecer en armonía con este lugar sin igual. Y por último, hay un mundo desconocido, el origen y el fin, donde reina la chispa de la vida, el fuego, cuyo calor pondrá a latir el corazón de todos quienes allí habiten. En este lugar no habrá frío ni ausencia, porque su calor te envuelve, te atrapa y te alberga. Esto es Terra Sol, donde tienes el poder de cumplir tus sueños en un mundo que se crea y recrea con tu energía, donde no necesitas más que tu espíritu para vivir en conexión con el agua, el viento y Terra Sol. Conoce más de esta tierra mágica en context.com.com.